El aumento de casos COVID-19 todos los días en Pérez, Celedón y otros cantones de la zona sur ya está teniendo sus repercusiones en el Hospital Escalante Pradilla. A este martes la situación es crítica, pues el centro médico está sin camas para pacientes con este virus. En el área de adultos se cuentan con tres camas para críticos, tres para severos, cuatro para leves y 28 para moderados. De esas solo había una cama en críticos desocupada. Según un comunicado de la Caja Costaricense, Seguro Social se encuentra en situación crítica la hospitalización por COVID, alcanzando la cifra de 2.246 personas internadas en las dos primeras semanas de septiembre en el país. La institución tiene un estrecho margen de camas COVID frente al escenario de un ingreso cada nueve minutos en el mes de septiembre. Para el 2021 se han duplicado los peores momentos del 2020. Actualmente, por cada cinco camas que tiene la caja, una está ocupada por pacientes COVID-19. Por ello, las autoridades de salud afirman que están a punto de vivir un escenario de mayor complejidad que podría llevar a mayor afectación y muerte que lo que se ha vivido en esta pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!